20 horas 8 minutos en toda la Argentina, nosotros continuamos con más información en esta tercera edición de Ciudad Noticias y hace pocos días estábamos transmitiendo lo que era el lanzamiento de la segunda corte del curso de introducción a la programación del informatorio en la provincia del Chaco un lanzamiento que se realizó desde la vecina ciudad de Fontana para hablar sobre este tema estamos en una comunicación a través de videollamada con Lucas Cepeda, subsecretario de empleo de la provincia muy buenas noches subsecretario, muchas gracias por su tiempo Hola Gustavo, buenas noches a vos y a toda la audiencia Bien, queríamos conversar un poco con usted sobre esta nueva etapa, esta segunda corte digamos en lo que tiene que ver con la capacitación en la introducción a la programación en la provincia del Chaco una capacitación, tengo entendido que es novel, que es de las primeras veces que se da en la provincia conocer un poco más sobre esta nueva etapa, si es similar a la primera, la que ya finalizó por otro lado también cuando comienza el cursado de la misma también tengo entendido que la inscripción ya finalizó, ¿esto es así? No, la inscripción está abierta hasta el 31 de julio Bien En ese sentido, lo que pusimos en marcha, como bien decías, en la vecina ciudad de Fontana junto al gobernador, al ministro Sebastián Lícton, al ministro Santiago Pérez Pons Analia, a Raj Quiroga, la vicegobernadora, pusimos en marcha, y a la intendencia obviamente que nos acompañó pusimos en marcha la inscripción al informatorio que es nuestro curso avanzado en programación es la primera etapa, es la primera, el primer paso que uno da para iniciarse en el camino en la programación es el curso de introducción a la programación, y como te decía, es una política del gobierno de la provincia del Chaco que llevamos adelante y que pusimos en marcha en esta gestión de gobierno de manera online permitiendo el acceso a todos los municipios de la provincia del Chaco hemos alcanzado orgullosamente a los 69 municipios, es decir, el 100% de las localidades chaqueñas con personas participando desde cada rincón de la provincia en lo que es el mundo de la economía del conocimiento y dando sus primeros pasos para justamente poder generar más y mejores oportunidades de empleo a todas las personas que participan del informatorio lo hacemos con ese objetivo, tenemos claro un objetivo de máxima y un fin que es que esas personas que cursan el informatorio que están realizando y que finalicen exitosamente puedan incorporarse al mundo de la economía del conocimiento y en ese sentido invitamos a todos y todas a que sean parte del informatorio de este curso avanzado de programación, que están abiertas las inscripciones que lo pueden hacer justamente totalmente online las inscripciones se hacen a partir de la página www.empleo.chaco.gov.ar en ese sentido no tienen que tener más requisitos que ser mayor de 18 años y tener conexión a una computadora o a un dispositivo que tenga conexión a internet para poder realizarlo. Es totalmente asincrónico, es decir, vos Gustavo cuando terminase tu arduo trabajo podés realizar este curso desde la comodidad de tu casa, desde el lugar de donde estés porque la verdad es que justamente pensamos una política que sea lo más inclusiva posible y que desde cualquier lugar de la provincia y en cualquier momento es una política pensada por y para los chaqueños para que puedan realizar estos primeros pasos en la programación. Perfecto. Subsecretario, ¿cuál es el balance de la primera etapa de lo que fue el primer curso de introducción a la programación? Algo ya me estaba adelantando, llegaron a la totalidad de los municipios ¿cuántas personas participaron de la misma capacitación? Mirá, en lo que va del 2020 y 2021 han participado más de 11.500 personas de toda la provincia. La verdad que orgullosos del esfuerzo de chaqueños y chaqueñas que quieren seguir formándose para encontrar más y mejores alternativas laborales el sector, como vos sabés bien, el sector de la industria del software y particularmente el de la economía del conocimiento es un sector que hoy necesita más programadores y programadoras hay un faltante, se estima a nivel nacional de 15.000 programadores y programadoras y por eso desde el gobierno de la provincia del Chaco ponemos en marcha junto a otras instituciones como son la UTN, como son la Uncaus, el Polo IT y la empresa Globan pusimos en marcha este plan integral que apunta a formar a más personas para que justamente puedan desarrollar estos primeros pasos de formación para luego incorporarse formalmente a la economía del conocimiento desarrollando un empleo o bien teniendo como meta generar un emprendimiento de base tecnológica y lo que veíamos recién compartida en las imágenes es justamente cuando hablamos de que tenemos una política integral en términos de la cadena de valor de la economía del conocimiento el gobernador justamente este lunes estuvo recorriendo las obras que estamos haciendo del parque tecnológico y del conocimiento en la ciudad de Fontana junto a la intendente y junto a todo el gabinete provincial porque es un espacio donde se van a erradicar empresas Globan hace menos de un mes confirmó su erradicación y su ampliación en la provincia del Chaco exactamente ahí donde estamos viendo en el parque tecnológico del conocimiento de la ciudad de Fontana y nos pone muy orgullosos que una empresa como Globan que está presente en más de 16 países que tiene miles y miles de empleados en todo el mundo elija la provincia del Chaco para hacer la expansión más significativa de toda la Argentina nos pone muy orgullosos de eso nos pone orgullosos también de saber que hay personas en la provincia del Chaco que apuestan y ponen todo su esfuerzo para formarse y para insertarse laboralmente nosotros desde la provincia del Chaco ponemos justamente a disposición los recursos la formación y luego el trabajo para que esas personas puedan incorporarse efectivamente y a su vez ponemos en marcha este plan más que ambicioso ambicioso de potenciar la cadena de valor de la economía del conocimiento en términos de brindar un espacio físico a las empresas privadas que se quieran erradicar ahí perfecto, ¿cuál sería por ahí el objetivo a mediano o largo plazo para la provincia del Chaco con respecto justamente a esta capacitación de personas en estas nuevas tecnologías teniendo en cuenta también la demanda como decía usted no solamente a nivel nacional sino si se quiere a nivel global de este tipo de personas capacitadas específicamente en este tipo de trabajos sin duda, mirá, nosotros en nuestro plan estratégico 2030 establecimos una meta o el gobernador junto a la vicegobernadora estableció una meta donde queremos llegar a los 20.000 puestos de trabajo o 20.000 personas trabajando en lo que es la economía del conocimiento en ese sentido una de las claves de la economía del conocimiento es un primer paso es la formación la formación y por eso lo llevamos adelante con el Polité, con Globan, con la UTN, con un caos porque sabemos de que existen profesionales pero necesitamos más profesionales que participen de todo lo que es la economía del conocimiento particularmente desarrollando software y convirtiéndose en programador o programadora para que justamente pueda encontrar otras alternativas laborales es un esfuerzo sin duda, no es fácil el desafío que tenemos por delante pero el objetivo es llegar al 2030 con 20.000 empleos en el sector de la economía del conocimiento y para eso tenemos que poner todos los chaqueños y todas las chaqueñas nuestro mayor esfuerzo para poder lograr no es un esfuerzo ni de una subsecretaría ni de un ministerio es de todos los chaqueños y chaqueñas que tenemos que llevar adelante justamente este proceso de una primera etapa de formación para aquellas personas que no tengan los conocimientos suficientes como también una posterior etapa que permita incorporar a esas personas al mundo de la economía del conocimiento Claro, subsecretario le cambio de tema le consulto ahora por la situación actual del empleo en la provincia y si por ahí esta movilidad que de a poco se va reactivando también se refleja en los empleos en la provincia ¿cómo es la actualidad? si se da la misma situación por ahí en las distintas localidades ¿es diferente por el área metropolitana al resto de la provincia? Mirá, nosotros como provincia hemos conseguido, alcanzado, llegar a 11 meses consecutivos de crecimiento ininterrumpido en el empleo formal privado y no lo decimos nosotros, lo dice la AFIP que es quien registra justamente las declaraciones que hacen las empresas en ese sentido somos la única provincia a nivel nacional que ha crecido ininterrumpidamente durante 11 meses consecutivos somos la provincia que ha recuperado todos los puestos que se han perdido durante la pandemia y eso claramente es un esfuerzo que hacen las empresas que hacen los trabajadores y trabajadoras para que justamente para cumplir esto que hemos alcanzado como provincia y que hemos publicado durante el transcurso de este mes de julio y que nos llena de orgullo, claramente nos llena de orgullo saber que la provincia del Chaco ya ha recuperado incluso y superado incluso los niveles de prepandemia ahora bien, sabemos que hay sectores que todavía siguen con dificultades es claro que hay sectores más críticos incluso hacia adentro los sectores hay comercios que tal vez no la están pasando tan bien sabemos de eso y por eso ponemos en marcha diferentes herramientas de acompañamiento como también en el mismo rubro tal vez hay otros comercios que en otras localidades tal vez no están sufriendo tanto este parate de la actividad y esta reactivación económica que hemos puesto en marcha este plan de reactivación económica que hemos puesto en marcha es justamente apuntando a acompañar a las empresas a que puedan justamente pasar de la mejor manera posible y recuperar los niveles de actividad prepandemia Perfecto, perfecto Por último, subsecretario, por ahí ¿cuál es la perspectiva, digamos, de esta segunda mitad del año? teniendo en cuenta también que de a poco va teniendo saldo positivo o va resultando esta campaña de vacunación en toda la República Argentina y esto también significa que de a poco se vaya reactivando la actividad a su medio tiempo, por supuesto pero ¿cómo ve, digamos, esta segunda mitad del año en la provincia? Nosotros estimamos que la campaña de vacunación como todos saben, viene siendo impresionante en términos de la cantidad de personas vacunadas nos faltan, obviamente, muchas más personas por vacunar pero estamos haciendo como provincia todos los esfuerzos necesarios para alcanzar a cada rincón de la provincia y a cada ciudadano o ciudadana chequeña que cuente con la vacuna correspondiente para que podamos volver a esta nueva normalidad de alguna manera o a una normalidad que nos permita desarrollar nuestras actividades de la mejor manera posible siempre teniendo en cuenta los cuidados Hoy por hoy, en la provincia más allá de algunas restricciones en términos de horarios no existen actividades que no se puedan estar desarrollando sí por ahí hay algunos sectores en particular que obviamente esta merma en la actividad los afecta mucho más hay sectores que lideran este crecimiento económico en la provincia del Chaco el sector de la construcción viene liderando hemos puesto en marcha como gobierno un plan de viviendas muy ambicioso recientemente el ICTUB ha también sacado una línea de refacciones eso tracciona desde diferentes dimensiones la actividad económica no solamente generando empleo sino que también generando disponibilidad monetaria en el territorio y eso siempre es una gran noticia nosotros lo tomamos somos un gran equipo de trabajo que lleva adelante diferentes acciones para justamente movilizar y permitir que más personas puedan ser empleadas lo hacemos con ese objetivo con el objetivo de que sabemos también que si bien hemos llegado al onceavo mes consecutivo de crecimiento ininterrumpido en el empleo sabemos que hay muchas personas que todavía necesitan incorporarse, incluirse en el mundo laboral y por esos desafíos y por eso trabajamos día y noche para alcanzar que esas personas justamente puedan incorporarse a un trabajo formal y puedan de esa manera mejorar su calidad de vida ese es el objetivo hemos puesto en marcha Chaco Reactiva un programa que afecta en diferentes dimensiones a toda la población chaqueña con ayudas, asistencias e incentivos económicos de todo tipo atendiendo a las diferentes demandas de los diferentes sectores porque entendemos que ese es el camino el camino es la vacunación y la reactivación económica perfecto, subsecretario como siempre le agradecemos por su tiempo su predisposición para charlar con nosotros muchas gracias y tenga buen resto de jornada gracias Gustavo y simplemente recordarles que se inscriban al informatorio que conozcan lo que es el informatorio que conozcan lo que es el mundo de la programación que hay oportunidades para todos y todas muchas gracias y hasta la próxima Gustavo buenas noches estábamos en contacto con el subsidio